Y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser, rendirte toda gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser, y rendirte toda gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La declaración es que a veces, a veces los que gozan de la última opción o son tenidos en cuenta al final, pues terminan siendo mayormente bendecidos. Y esto tiene mucha lógica y sentido bíblico. Ahora bien, me gustaría comenzar diciendo que cuando Dios nos creó, cuando Dios nos formó, nos hizo como seres humanos capaces. Nos dotó de dones, de habilidades, de capacidades. Tú fuiste hecho, tú fuiste hecha a imagen y semejanza de Dios. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Pero con el pasar del tiempo, por circunstancias de la vida, por problemas familiares, por sucesos que atañen a la vida cotidiana, terminamos siendo heridos, lastimados, golpeados emocionalmente. Y esa imagen perfecta que Dios puso en nosotros, ese diseño perfecto que Dios imprimió en nosotros, se va deteriorando, se va dañando. El pecado, los malos hábitos, los vicios, las adicciones hacen que perdamos de vista ese sentido inicial, esa belleza inicial de la creación. Ahora bien, en el proceso parece que nos olvidamos de todo lo que podemos hacer y comenzamos a sentirnos heridos cuando no somos tenidos en cuenta. Parece que terminamos creyendo lo que el enemigo dice acerca de nosotros y olvidamos lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Y la razón por la cual te digo esto es porque tú has sido dotado, tú has sido capacitado para hacer grandes cosas en el Señor. La Biblia dice en el libro de los Salmos que con Dios haremos proezas y lo que eso significa es que fuimos diseñados, facultados y capacitados para hacer grandes cosas. Claramente de la mano de Dios, no por nuestra propia capacidad. Y sin embargo, tengo la sensación que a veces vivimos sintiéndonos despreciados, derrotados, olvidados. Parece que nadie se interesara por nosotros y eso hace que de repente nos consideremos a nosotros mismos como incapaces. Ahora, este es el plan de Satanás contigo, hacerte creer que no serás capaz de lograr una meta, de alcanzar una meta o de cumplir un sueño. Aún cuando la Biblia dice que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Aún así el enemigo intentará robar ese diseño, romper ese diseño y hacerte creer que no puedes. Yo quisiera que me acompañaras a recordar algunos momentos en la vida de algunos hombres de Dios en la Palabra, en la Biblia, en las Escrituras que nos enseñan cómo el enemigo quiso venir a romper ese diseño inicial y a engañar a estos grandes hombres de Dios. Por ejemplo, estoy recordando a Gedeón ahora mismo. Gedeón, siendo capacitado como un gran agricultor, teniendo la habilidad de producir, de repente se encuentra como esclavo, se encuentra como prisionero de un pueblo extranjero. Y recuerdo que cuando el Espíritu de Dios a través de un ángel habla con él, pues de repente él no cree lo que Dios le está diciendo. El ángel le dice que él libraría al pueblo de Israel y él dice pero yo soy el menor de todos, yo soy el más pequeño, soy el más pobre. Mi familia es la más pobre de toda la región. ¿Cómo voy a hacer eso? Porque estaba allí el enemigo tratando de hacerle creer que él no podía lograr aquello que Dios le estaba encomendando. Y seguramente tú te has sentido así en algún momento de tu vida. Como que Dios te ha dado una gran visión, pero en el proceso empiezas a escuchar voces que te hacen creer que no tienes la capacidad de lograrlo. Recordarás también a José. José tenía un corazón para Dios, un corazón íntegro, pero fue menospreciado por sus hermanos. Él era amado por su padre Jacob, pero de pronto sus hermanos se sintieron un poco, no sé, incómodos y de repente planearon algo en contra de él. Y ahí estaba el enemigo tratando de desintegrar lo que Dios estaba haciendo en José. Tratando de dañar lo que Dios haría en el futuro en José. Ahora también estoy recordando a David y de él quisiera hablarte en esta hora. David siendo el menor de su casa, gozó del privilegio de ser considerado como el siguiente rey de Israel después de Saúl. Pero la lucha no fue sencilla. Satanás tenía un plan para destruir la identidad de David. Satanás tenía un plan para afectar la seguridad de David. ¿Y cómo fue que esto ocurrió? Desde el principio, incluso cuando el profeta Samuel fue a buscar a David para ungirlo como rey. Sin él saber que era David y creyendo más bien que eran los hermanos de David, los más preparados para asumir esa misión. Dice la Biblia que David fue tenido en cuenta de último. Al final, el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11 al 13. Dice, entonces, digo Samuel a Isaí, Isaí era el padre de David, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y digo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice la Biblia que Isaí presentó ante el profeta Samuel a todos sus hijos, a siete hijos. Pero se olvidó que tenía un hijo en el campo. Y mientras el profeta Samuel estaba observando el perfil de los hermanos de David. Y creyó que uno de ellos sería el siguiente rey. De repente Dios pone en el corazón del profeta Samuel que ninguno de ellos sería o estaría apto. Que faltaba un perfil más por revisar. ¿Y sabe lo que ocurrió? De pronto Isaí se acuerda de que en el campo había un chiquitín. Estaba el menor de sus hijos cuidando las ovejas. Por eso es que el profeta Samuel le pregunta todos estos son tus hijos, no hay otro. Y de pronto entonces mandan llamar a David para que se acerque al profeta Samuel. Y en ese instante Dios le habla al profeta y le dice ese es úngelo. Ahora nosotros normalmente hablamos de ese episodio en el que David es ungido por el profeta Samuel. ¿Pero qué hubo detrás de ese maravilloso acontecimiento? Hubo sin duda alguna una amenaza contra la misma identidad de David. Porque David fue considerado al final, lo dejaron para el final. Y yo creo que en algún momento tú has sentido que te dejan para el final. Que revisan todos los perfiles, que observan con detenimiento a otros candidatos. Y a ti ni siquiera te ponen atención, ni siquiera te dedican atención. Y sabes a veces cuando nos dejan para el final sentimos que no calificamos. Sentimos que no somos realmente valiosos, que no somos realmente importantes. Y este, este termina siendo amado hermano un problema en nuestra vida. Porque se generan complejos, se generan inseguridades. Seguridades, todo porque no fuiste considerado desde el principio. Yo no sé qué está ocurriendo ahora mismo en tu vida. De pronto te has esforzado demasiado por participar en una competencia. Has trabajado duro para calificar, para ser tenido en cuenta. Y aún así otros que no han trabajado tanto como tú. Están accediendo a oportunidades a las cuales tú quisieras acceder. Pero no está pasando así. Y de pronto esto te ha parecido injusto. Pues yo tengo una buena noticia para ti. A David y a muchos grandes hombres de Dios los dejaron para el final. Y se pensó que no tenían las capacidades. Pero Dios los observaba. Y Dios tenía un momento preciso. Dios tenía un tiempo exacto para promoverlos. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 16. Los últimos serán primeros. Imagínate qué pasaría por la mente de David cuando llegó y encontró a todos sus hermanos allí ya reunidos, descartados por supuesto. ¿Qué pasó por la mente de David? Seguramente él dijo, ¿por qué no me llamaron antes? Quizá no lo dijo, pero lo pensó. ¿Por qué no estuve aquí una hora atrás? Y yo creo que a veces nos sentimos, amados hermanos, rechazados porque no fuimos considerados desde el principio. Mire, hay personas que se ofenden cuando no son invitados a un matrimonio, a una celebración, cuando no son invitados a un cumpleaños o a una reunión especial y se sienten realmente tristes. Pues déjame decirte que David fue considerado para el final. A él se le dio el puesto que otro no pudo ocupar. Ahora David tenía dos maneras de ver esto. Como un verdadero privilegio o como una manera de desprecio. Yo te quiero animar hoy para que tú te levantes porque de pronto hay situaciones en tu vida que te han hecho sentir poco considerado, incluso irrespetado. Pero tranquilo, Dios sabe cómo obra. En segundo lugar, a David no solo lo dejaron para el final, sino que a David lo descartaron. David enfrentó en su vida cierto rechazo, cierta descalificación. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 32 y 33, lo siguiente. No se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, dijo Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Mira, a David lo descartaron, a David no solo lo dejaron para el final, sino que además pensaron que no podría lograr absolutamente nada. Yo creo que a ti te ha pasado esto y es que ni siquiera has intentado hacer algo y la gente que te rodea te dice no lo vas a lograr. No es posible y es más detrás de estas palabras del rey Saúl a David había una ofensa. Le estaba diciendo no seas tonto, es imposible que tú siendo un muchacho puedas vencer a un hombre de gran estatura y de tanta experiencia como Goliad. Amado, hay momentos en la vida en que las personas nos van a descartar, no van a creer en nosotros. Si yo te contara con cuántos momentos similares me he encontrado, seguro no me alcanzaría el tiempo. Pero he entendido una cosa, cuando la gente te descarta, Dios en cambio te acepta. La Biblia dice que Dios escogió a lo menospreciado del mundo para avergonzar y para humillar a los que se consideran sabios o mejores. Claramente Dios trabaja con los descartados. Y fíjense en esto, David tenía la mejor actitud. David sabía quién era, en David estaba claro que él tenía capacidades, facultades, que era un luchador también, pero la gente no lo veía así. Y sabe, el mismo rey, una figura de autoridad lo descartó. Quizá una persona con mucho peso y valor en tu vida te ha descartado en algún momento. Y todavía sigues tú luchando con esa expresión, con esa frase, con esa declaración que te hizo sentir poco útil, que te hizo sentir inferior. Y es tiempo de que salgas de allí, que salgas de esa cueva, que salgas de ese lugar de postración, que te levantes y creas que has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Que gozas con la facultad, con la capacidad, que gozas de la inteligencia para enfrentar desafíos a los cuales temes ahora mismo. Es necesario que lo intentes, mira Saúl le dijo no seas tonto, no seas ridículo y muchas veces vamos a tener que enfrentar este tipo de expresiones en contra nuestra. Pero por favor yo te exhorto y te animo, intenta lo que quieres alcanzar, intenta lograr alcanzar tu meta, tienes que intentarlo. Pero los verdaderos perdedores no son aquellos que no alcanzan su meta, los verdaderos perdedores son aquellos que nunca intentan llegar a ella. Y tú vas a necesitar levantarte y creer que con el favor de Dios, que con Dios de tu lado, tú podrás hacer grandes cosas. David no solo fue tenido en cuenta al final, David no solo fue descartado, sino también David fue menospreciado. En tercer lugar David fue menospreciado, sufrió la burla. Dice el mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 41 al 42, escucha bien esto. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. Que significa esto, que mientras David se ofreció para pelear contra Goliat y finalmente nadie lo pudo detener, lo enfrenta cara a cara. Mientras Goliat caminaba hacia él y delante de él su escudero, de pronto Goliat comenzó a insultarlo, verdad. Pero también a burlarse de David, dice la Biblia que lo miraba con desdén, con desprecio, lo miraba como haciéndole sentir tonto, menor y burlándose de él. Y yo creo que a veces la burla de otras personas nos afectan más de lo que deberían. Y tú debes entender que la burla hace parte del proceso, que aunque muchos se burlen de ti y como dice la Biblia, aunque muchos nos llamen locos, es preciso que tú sigas confiando en el Señor y te sigas moviendo en función de la visión que Él te ha dado. Aunque para otros sea motivo de burla, sea motivo de menosprecio. Yo puedo imaginar lo que estaba pasando por la mente de David, seguramente el gigante Goliat quería poner en él pensamientos de duda, de inseguridad como siempre lo hace el enemigo con nosotros, pero en cambio David estaba concentrado. Mientras Goliat estaba haciendo uso de expresiones que afectarían o él pensó que afectarían emocionalmente a David, David estaba concentrado en usar su arma para poder derrotar a Goliat. Y esto me hace pensar en lo mucho que tú debes perseverar, vendrán burlas, vendrán palabras de descalificación, tendrás expresiones de menosprecio a tu alrededor, la gente te mirará como inferior e incapaz, pero tú debes concentrarte en el gigante que tienes enfrente. David tomó sus piedras, miró de frente al gigante, puso su mirada en toda su frente y de pronto con su onda lanzó la piedra. ¿Y qué pasó? Lo mató, lo mató. Porque ante la burla debemos trabajar más duro, ante la burla de otros debemos esforzarnos mucho más. Mira, quizá tú estás dando lo mejor en tu trabajo, estás trabajando horas extras que no te están reconociendo con justicia y tus compañeros se burlan de ti porque estás dando más de lo que deberías. Quizá estás estudiando un poco más de tiempo que tus compañeros y tus compañeros mientras tanto se burlan de ti porque tú sacrificas momentos de descanso, de recreación para estudiar un poco más, para dar la milla extra y ellos se burlan de ti, se mofan de ti porque tú estás verdaderamente comprometido con tu propósito, con tu proyecto de vida. Bueno, no te rindas, sigue trabajando duro por tu visión, por tus proyectos, por tu propia vida y por tu propio bien. Sigue esforzándote, aunque otros se burlen de lo que tú estás haciendo, tú comprobarás con el pasar del tiempo que el que de último ríe, ríe mejor. David nos da una gran lección, a veces no seremos convocados al inicio, seremos llamados al final, pero tranquilo, no te preocupes Dios sabe lo que hace y el que de último ríe, ríe mejor. A veces seremos descartados, no nos tendrán en cuenta o dirán, estás loco, tú no puedes hacer eso, es imposible pero recuerda que dentro de ti está el Espíritu Santo, hay alguien poderoso que es nuestro Dios viviendo dentro de ti tú fuiste creado a su imagen y semejanza, por tanto contigo va la creatividad, la imaginación, el esfuerzo, la capacidad para hacer grandes cosas, si te descartaron para una tarea no te preocupes Dios no te descarta la gente lo hace con facilidad y con costumbre suele hacerlo pero Dios en cambio, Él piensa en ti y sabes que tú estás en la capacidad de hacer grandes cosas con Él David fue menospreciado, sufrió la burla, el gigante se mofó de él pero sabes David tuvo la victoria, Él conquistó yo te animo hoy a creer lo que Dios ha dicho acerca de ti desde los comienzos de la historia bíblica nos fue dicho quienes éramos fuimos creados por Dios, especial creación de Dios creados a su imagen y semejanza, desempolva tu identidad cristiana limpia tus memorias y levántate porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y a través de ti Él quiere usar tu vida, Él quiere bendecirte pero debes abandonar tu lugar de víctima, necesitas recibir un espíritu de lucha necesitas recibir en tu corazón el ánimo de Dios, la fuerza de Dios para hacer con Él proezas es tiempo de levantarte, es tiempo de salir del anonimato, es tiempo de creer al Señor y también permíteme decirte esto, es tiempo de que creas en ti mismo o en ti misma es tiempo de que lo hagas mira a veces en la vida de repente el enemigo intentará hacernos creer que no tenemos nada que hacer en este mundo, que no hay nada realmente para nosotros el enemigo intentará debilitar esa identidad que hemos recibido de Dios nos hará creer que no somos capaces, que no podemos pero yo quiero animarte hoy en el nombre de Jesús para que tú te levantes y creas que en el Señor harás grandes proezas ese pequeño muchacho llamado David dejado para el final, descartado y el cual se burlaron después de cuidar ovejas lejos de casa se convirtió en el Rey de Israel ¿Quién lo pensaría? no sabemos, no sabemos, a veces desconocemos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros yo te animo hoy a que tú puedas creerle a Él a que dejes de escuchar esas voces que te descalifican y que te hacen creer con engaños que no puedes que no vas a calificar créele a Dios y estoy seguro que el Señor te llevará a nuevos niveles en tu vida quisieras orar conmigo en esta hora yo te invito a cerrar tus ojos por un momento allí en el lugar donde tú estás sea en tu habitación, en tu sala mientras te conectas con nosotros para que juntos podamos elevar a Dios una oración sincera y le digamos Señor yo he creído tantas mentiras en mi vida muchas mentiras se han constituido en el pan de cada día Señor he creído las mentiras del enemigo he creído que no estoy calificado Señor he confiado tanto en mis propios temores que la fe Señor me ha abandonado hoy no tengo fe para creer en lo que puedo hacer y hoy más bien Señor por error estoy creyendo más lo que otros dicen de mí estoy creyendo más lo que el enemigo dice de mí pero Señor hoy yo quiero levantarme hoy yo quiero creer lo que Tú has dicho acerca de mí hoy quiero entender Padre que estos episodios que han generado heridas en mi corazón han sido incluso necesarios para fortalecerme para crecer, para madurar y hoy comprendo Señor que aunque yo no haya sido llamado desde el comienzo aunque yo no haya sido convocado desde el principio aunque yo no te haya conocido desde la niñez aunque yo haya oh Dios sido descartado aunque no haya sido tenido en cuenta desde un comienzo aún así Señor yo sé yo sé que mi nombre ha estado en Tu corazón y en Tu mente yo sé que Tú has creído en mí y me has dado capacidades, facultades para hacer contigo proezas Señor hoy cierro mis oídos a las palabras de menosprecio, de desprecio hoy cierro mi corazón para no aceptar más las consecuencias de esas expresiones que me hirieron Señor hoy creo que Tu palabra me dice Señor que yo soy pueblo adquirido por Ti que yo soy una nación santa que yo soy Tu Hijo hoy creo lo que Tú dices acerca de mí Señor hoy me levanto me levanto en fe pero también te pido Señor que por Tu Espíritu me llenes de confianza confianza en Ti pero también de la confianza que necesito tener en mí mismo al reconocer que yo soy un diseño perfecto que yo tengo la riqueza del Espíritu Santo conmigo que conmigo van dones, talentos, capacidades dádivas y riquezas del cielo manifiestas en capacidad para hacer cosas extraordinarias de Tu mano por favor ayúdame Señor ayúdame Padre a no seguir más esas voces que me han descalificado y a creer más bien en lo que Tú has dicho acerca de mí Padre yo te doy gracias porque sé y estoy seguro estoy seguro que contigo haremos proezas Señor dile contigo Dios haré proezas porque si Tú estás conmigo ¿quién contra mí? gracias Padre por recordarme por lo mucho lo mucho que puedo hacer si voy de Tu mano gracias porque la historia de David nos anima a confiar que en estos procesos difíciles y dolorosos de la vida siempre hay una riqueza que recoger Señor yo sé que Tú tienes grandes planes con nosotros con cada persona que nos ve a través de una pantalla con cada persona que hoy escucha este mensaje yo oro por ellos yo los bendigo hoy y te ruego Padre que rompas en sus vidas cadenas cadenas de complejos cadenas de autodesprecio cadenas de autodescalificación y te pido que los levantes Señor que les devuelva la confianza Padre en ellos mismos en el nombre de Jesús que les ayudes a entender que cuando el mundo los ha menospreciado y los ha descartado tus ojos en cambio siguen sobre ellos yo te doy gracias Padre por este tiempo especial concédenos por favor Tu bendición concédenos por favor tu paz y concédenos el éxito que proviene de tu mano yo te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios te bendiga preciosa iglesia la decisión más importante en la vida de una persona es seguir a Cristo es dejar atrás todo lo que creo ser y creer lo que Dios dice que soy el bautismo es una muestra pública de reafirmar mi compromiso con Dios y tú ya te bautizaste bautismos domingo 22 de mayo inscripciones hasta el jueves 19 de mayo en el mundo hay millones de personas que viven atrapadas en la zona de confort y tú estás cómodo a lo mejor estás en el lugar donde siempre soñaste estar o no es así sientes que puedes hacer más de lo que estás haciendo que harás al respecto hasta cuando seguirás así cuando despertarás voraz y destructivo es el enfriamiento espiritual marchita la vida y con él muere la esperanza pero una decisión te puede devolver a la vida corre a los brazos del padre lánzate a experimentar un genuino mover espiritual sumérgete en las profundidades del amor de Dios es tiempo de avanzar vive la experiencia extraordinaria de encontrarte con Jesús tu vida nunca más será la misma encuentro de mujeres 2, 3 y 4 de junio encuentro de hombres 9, 10 y 11 de junio inscríbete acortamos distancias ahora también puedes contactarnos en whatsapp agréganos a tus contactos 310-464-8282 podrás solicitar información consejerías o hacer peticiones de oración permanece conectado con Dios y con tu iglesia y con tu iglesia no 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 Gracias por ver el video.